Como intento no pensar, que cuando no vuelvo de olvidar, mientras me enteras en ti, yo me sabes que yo me llevo. Yo me llevo, yo me llevo, yo me llevo, yo me llevo. Yo me llevo, yo me llevo, yo me llevo. Yo me llevo, yo me llevo, yo me llevo, yo me llevo. Yo me llevo, yo me llevo, yo me llevo. Yo me llevo, yo me llevo, yo me llevo, yo me llevo. Yo me llevo, yo me llevo, yo me llevo. Yo me llevo, yo me llevo, yo me llevo. Yo me llevo, yo me llevo.